Que es mi ángel Y que me siento tan feliz y tan afortunada de poder ver crecer a mi nieta Ese sería Eres nuestro milagrito Y cuando crezcas te vamos a contar todos los apodos que te pusimos durante estos cortos nueve meses que llevabas apenas Y te vas a reír tanto de verdad O sea cuando te movías y yo me asustaba Porque a veces te movías muy fuerte y yo me asustaba Pero igual me encantaba sentir como te movías Me encantaba ver como cuando te poníamos algo o hacíamos que tu mamá comiera algo dulce Y te comenzabas a mover, te ponías súper imperativa Créeme que cada etapa de estos nueve meses ha sido hermoso Y de verdad eres un milagro, no creíamos Y de verdad desde ya te amo con todo mi corazón Mi princesita linda Siempre traté así a tu mamita de mi princesa Y yo creo que estoy como retoño de mi mami Eres mi princesa No tienes idea mi amor de cuantas cosas he tenido en mi corazón para compartir contigo Dos cosas que siempre he deseado Salir a tomar un café contigo Enseñarte a leer Algo que pues con el tiempo yo aprendí Y siempre he tenido eso en mi corazón de inculcarte la lectura De poder enseñarte muchas cosas que a mi me hubiera gustado Practicar Entonces la verdad mi princesa hermosa Yo espero que disfrutes de estos momentos De estos recuerdos que puedas ver Porque yo te anhelaba con todo mi corazón Y sé que al final eres un instrumento mamita Que el Señor va a utilizar como cambios en nuestras vidas Porque al final eres la muestra del amor que nos tiene el Señor como familia Tanto deseaba tu llegada a esta tierra mamita Y de verdad Si Dios me tiene con vida Anhelaba tantas cosas Y lo sigo anhelando Ir a la piscina contigo a enseñarte Que aprendas música Que aprendas muchas cosas Que seas bilingüe Que realmente anhelo tantas cosas de ti Y con el favor y la gracia de nuestro amado Dios Creo que se van a cumplir Me encantaría tanto darte un abrazo Un beso Pero como no tienes idea Así como lo demostré a tu mamita No la dejaba llorar Pero ni cinco segundos Eso quiero que lo lleves en tu corazón Cuando tu mami se despertaba y lloraba Yo salía corriendo Aunque yo estuviera comiendo Todo lo que sea Y lo mismo va a ser contigo Te amo con todo mi corazón Que disfruten la fiesta Los amamos